¡Qué onda! ¡Fantasme! Salió el sol Estamos activos ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo piola? Me voy a poner la capucha porque estaba fresco No estoy borracho Ni nada, estoy ennataliado Llegué a mi casa Me atiende la vecina Me dice, me llegaron estas cosas No, no hay que pagar Eso, entonces es mío Es mío, no hay que pagar Natalia olfatea todo Lo único que veo es una cajita que dice Crossmaster La gente de Crossmaster Va a estar participando En el canal Acá, gracias por el aporte Ahora vamos a abrir las cajas Y vamos a ver qué nos mandaron Un poco de herramientas Y no sé qué más Seguramente acá hay muchas cosas para sortear Así que no todo es para mí Hay muchas cosas para ustedes Como siempre un poco para ustedes y un poco para mí Síganlo a Crossmaster en Instagram Así les puedo entregar cosas Porque la condición va a ser esa Así que bueno, nada Un poco hacemos todo Como siempre digo Si ustedes siguen a las páginas que yo recomiendo Me regalan cosas a mí y algo para ustedes Para sortear Si no, no, no Nadie apuesta a nadie Natalia, estás como loca ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué es lo que hay acá adentro? A ver, ¿qué hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? Vamos a abrir las cajas Y vamos a ver qué tengo Esto como para arrancar el video Así manija, manija Y estoy muy manija Muy manija Porque hoy la verdad Estuve... Bueno, gracias Diego Baterías Eh... Mirá Baterías 0km Para la moto Sí Gracias Diego Siempre me consigue todo Así que ya tenemos la batería 0km para la moto Que después Vamos a estar a... Haciendo cosas con la moto Porque mandé a plotear Eh... Así que nada La mariposa ya me llegó Para el motor del vento ¿Sí? Motor vento Con la caja... Para el gol ¿Sí? Me trabé Me quedé trabado Fui a lo de Casesi Me soldó este soportecito Para que no estaba Y vamos a estar trabajando con... Casesi Inox Que me está haciendo unas cosas Para el Corsa Turbo Que ya lo tengo allá El depósito de... Agua Bueno ¿Cómo sigue este proyecto? Ahora voy a instalar la rampa Vamos a terminar con el cableado de la Fueltage Eh... Utilicé esta bobina Que es de Boyac ¿Sí? Eh... De Boyac Bueno, caja Fiat Y nada ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo va quedando? ¿Sí? Eh... Me falta terminar unos cablecitos Y ya vamos Así que por ahí hoy te muestro un poquitito avances con esto Y bueno Pará Bella Silent Gaby Gaby de Bella Silent Ya... Ya... Ya pone... Ya es todo chivo Todo chivo Sí... Se copó Y me regaló... Mirá... El múltiple para el Celta Ay... Justo suena una... Una alarma Una alarma Iago Me parece que es tu auto Me parece que es tu auto Vino... Vino Iago Te lo... Te lo están robando Iago ¿Qué pasó Iago? Bueno... Nos asustamos con la gente acá Estamos con el video Y se asustó la gente Porque... Eh... Como te contaba Gaby de Bella Silent Me dio el múltiple para el Celta Turbo ¿Qué vamos a hacer? Cuando lo vi Le dije A ver mostrame el 4-1 Gaby Y si mirá Digo... Cañón Corto acá Pongo brida De un T79 T... Una... Vamos a ponerle un turbito de Ranger La PLS... ¿Cómo es? El 256 Bueno... La T4 T3 T2 T7 T27 Corto... Vamos a... Lo de Augusto de Punto Metal Que me haga una brida Y acá conectamos el Turbo Algo muy simple ¿Qué voy a andar renegando? Si esto ya está todo inventado Fantasma Usás un múltiple de esto Compré... Eh... Compré... Ya por eso compro... Bella Silen Me regalo... Chapo Nevada con las manos vacías Y manguea Escucha... Eh... Se ríe... Se ríe... Se ríe... Se ríe... Solo... Hablo solo... Se ríe... Se ríe... Se ríe... Eh... Por si querés hacer lo mismo que yo Ya... Vamos a ir armando... Barat... Un Celta Turbo... Si... Arranca por esto... Eh... Igual yo te lo voy a mostrar... Ahora... Vamos a cortar acá... Poner la brida... Pero eso más adelante... Vamos, vení... Ya estuve desarmando todo... Pum, pum, pum... Me llegó... Este... Ya manda a ser el depósito de agua... Gracias... Me regalaron esto... Ahora yo ya te lo muestro en Instagram... Espejo retrovisor... El faro trasero... Y el guardabarro... Si... Para el Celta... El Celta que ya está... Estamos enderezándolo a poco... Después te voy a mostrar... Te voy a mostrar cómo lo vamos a enderezar... Todo... Tranquilo... Tiempo al tiempo... Tiempo al tiempo... ¿Qué vamos a hacer? 302 HP... Gracias... 302 HP... La suspensión... Bueno... Chivo... Chivo a todo... Chivo a todo... Porque se están copando todo... ¿Qué querés que hablemos? ¿Relleno? Vamos a limar tapa de cilindro... Vamos a hacer de todo... Vamos a trabajar... Basta de YouTube... Y... Y bueno... Nada... Está... Esto es un parámetro... Es un... Miércoles relleno... Escuchá... Me había olvidado... Autopartes... GP1... Sí... Lo seguimos... Y bueno... Nada... Vamos a ver si después... Hacemos un sorteito... Algo con ellos... Vamos a seguirlo... Vamos a pedir algo... Para los mil seguidores... Alguna orden de compra... Algo... Sí... Me cedió todos los respuestos... Para el Celta... Lo que es chaperío... Y... Las ópticas traseras... El faro trasero... Así que gracias... Autopartes... GP1... Muy atentos... La verdad... Y bueno... Vamos a trabajar con ellos... En el canal... Está en Avenida Constitución... 3099... Lago Marcino... Pilar... Buenos Aires... Sí... En Pilar... Igual hacen envíos... A todo el país... Venta por mayor... Y por menor... Autopartes... GP1... Bueno... Nada... Ahora vamos... Ya está... Todo el chivo a todos... Eh... Gracias a todo lo que... Me mandan mensajes... Los leo a todos... Y vamos a abrir... Que hay ahí... Para ustedes... Para mí... Y... Bueno... Para Natalia no... Pero bueno... Nos vemos... Pará... Ya... Fantasme... Todo bien... Entre tantas cosas... Todo... Bueno... Llegó esto... De... De Estados Unidos... ¡Oh! ¡Sí! Japones Racing... 100.000 seguidores... Pum, pam, pin... Una placa... Bueno... Unas placas... Eh... ¿Qué más? Eh... Voy en la carta... La carta que dice... La carta dice... ¡Hey! Son 100.000 seguidores... Fantasmes... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Por qué te... Bueno... Acá lo que dice... Yo se lo voy a traducir... Para los que no saben... Inglés... ¡Hola Damián! ¿Cómo estás? Gracias por tu contenido... En YouTube... Hemos visto que ha llegado... Los 100.000... Y por eso te felicitamos... Y te enviamos... Esta placa del orto... Que está hecha en aluminio... Y con un espejo ahí... Para que vos te mires... Lo lindo... Y mires la cámara... ¡Oh! Mira que lindo que estás... Sí... También queríamos decirte... Eres un mal educado... Hemos censurado muchos de tus videos... Por el contenido... Que has... Escrito... ¿Qué dice? Ahí no entiendo ese... Bro... Aúnique... Ah... Dice... Los insultos únicos... Que has mencionado... En... Vos sé... El estilo del mundo... Eh... Te hemos censurado... También hemos recibido quejas... Acerca de otros youtubers... Donde tú presentas... Eh... ¿Qué dice? Han presentado quejas... Por el creador de contenidos... Tú... Has insultado... A otros youtubers... Bueno... Congratulación... Felicitaciones... Porque de esa manera... Has crecido mucho... Eh... No haciendo un carajo... Escaviándote... E insultando a otros... Riéndote... Mostrando unos perros del orto... Que no son de raza... Has estado todo sucio... Y un taller... De cuarta... Por eso todo esto... Has logrado... La placa de youtuber... Bueno... La placa de youtuber... Ahí está... Ahí está... Ahí es el youtuber... Ya ponés mencán... Con el youtuber... Escucha... Ahí es el youtuber... Deja de barriar... Youtube... Mirá... Crossmaster... Gracias... Escucha... Fantasma... Ya para los cien mil... Eh... Sortí un auto... Vamos... Ahora bajamos... Eh... Ya no voy a sortear otro auto... Vamos a sortear herramientas... ¿Sí? Herramientas de Crossmaster... Vamos a seleccionar... Ponele... Bueno... Un set de estronillador... Me quedo yo... ¿Sí? Pum... Eh... Las lijas... Cosos... Esto para ustedes... Uno para ustedes... El bolso... Para llevar... Eh... Estaría bueno llevarla... No duda acá... Y la computadora... Se los voy a sortear a ustedes... Porque no ando... Con la computadora... El micrómetro... Para mí... Este medidor de... Calibre... Mirá lo que es esto... Calibre para... Eh... No, no... Es tremendo... Es tremendo... Estas cosas me encantan... Este... Ahí se apaga... Lo mantienes apagado... Ahí se apaga... Eh... Otra cosa que les había pedido... Acá... Calibre digital... Y un calibre... Eh... Otro digital... Más común... Este podría ser... En el combo... Con la rifa... Esto para escuadrar... Estos son... Eh... Para apoyar las herramientas... ¿Sí? ¿Sí? Para apoyar herramientas... ¿O para qué más? Sí... Para apoyar las herramientas... Y para el mouse... También... Esto para el mouse... Esto... Me quedó uno yo... Y dos para el ganador... Eh... Tuvos le había pedido los largos... ¿Sí? Esto para anivelar... Porque viste... Japón estaba anivelando todos los motores... Mirá lo que es esto... De Crossmaster... Esto ya es... Esto es ya piola... ¿Me entendés? Mirá... Está desnivelado... Pero porque el auto está desnivelado... Ahora sí... Con uno de esos... ¿Dónde está el otro Barats? Esto... No, no lo voy a romper... Se lo voy a regalar a alguno... Esto... Esto hizo 25 motores... Pero ya no sirve más... Esto es lo que va... ¿Me entendés? Acá ya tengo... Medición acá... Pum... El aluminio... Esto es una locura... Eso... Eso... Me encanta eso... Para anivelar los motores... Todo... Está más... Más arpado... Eso me venía... De 10... Pinza... Saca Seger... ¿Se acuerdan un video que estaba sacando un Seger y estaba renegando? Bueno... Mirá... La que abre... Esto es... Nada... Tremendo... Esto... Veo todas las llaves... Vino además... Para ustedes... Llaves cricket... Creo que hay doble... Creo que están todas... Algunas para mí... Otras para ustedes... Esta valija... Va para ustedes... ¿Sí? Es más... Vino dos... Una me la quedó... O dos... Una o dos... Bueno... Se las doy a ustedes... Esto tengo... Se los doy a ustedes... Después vemos... Después vamos a ir repartiendo... Eh... Creo que hay... Acá... Jueguitos para... Puedo hacer un... Primer premio... Y puedo hacer un segundo premio... Eh... Estas llaves... Porque... Ahí está... Mirá... Un juego completo... De llaves... Las cliqué... Me las quedo yo... Algo me quedo yo... Los tubos largos... Llaves grandes... Tengo... Vamos a compartir... Fantasme... O sea... ¿Qué tenés que hacer? Eh... No... Las pinzas... Yo le pedí varias pinzas... Así que un set de... Para... Esta... La pela cables... Esta... Esta... La gloria... Esto... Esto es lo que le pedí... La morsa... No tenemos morsa... Gorra... Para el segundo premio... Mirá... Vamos a hacer así... Primer premio... De última... Un buen... No... Alá... Se lleva a la caja... Vamos a repartir... Primer premio ahí... Y segundo premio así... Una cosa así... Vamos a hacer... Vamos a estar sorteando... Eh... Esta creo que... Vinieron dos... Sí... Vinieron dos... A ver cuál... Eh... Mirá... Esta... Esta... Me gusta más... De... De... De metal... Sí... No... Pará... Porque hace juego... Para el segundo premio... Esto por acá... Pico del oro... Pinza de punta... Puedo repartir una... Si me paso... Bueno... Hacemos... Eh... El combo... ¿Sí? Eh... Acá hay criques... Ah... Bueno... Acá hay criques... Eh... Esta... Ah... Esta la combinada... Esta combinada... No... Este... Vamos a hacer un tercer premio... Fantasme... Igual... ¿Sabés qué? Vamos a hacer... Vamos a hacer varios sorteos... Un sorteo ahora... Rápido... Esto... Tú... Vas a listar... Después... En un mes... Bueno... Te voy a empachar todo... En otro mes... Tengo otro paquete... Y ahora selecciono... Eh... Algunas de ahí... Y hacemos otro sorteo... ¿Sí? ¿Qué te parece? Nada... Se coparon... Tengo el tablero... ¿Sí? Eh... Esto va... Esto va de sorteo... ¿Sí? Con el que se lleve las llaves... ¿Sí? Así las ordena bien... Eh... Quiero que ustedes tengan herramientas también... Porque quiero... Ya... Muchos me dijeron... Dami... Estamos aprendiendo con los videos... Así que bueno... Nada... Quiero que tengan... Mirá... Discos de corte... ¡Qué lindo! Sí... Vamos a seguir cortando y trabajando... Esto me encanta... Disco de corte... Consumo... Una banda... Una banda... Consumo... Disco de corte... Mirá... Esto es lo que más consume... Chapón... Esto... Era lo principal... Eso... Así que bueno... Bueno... Estoy cebado... Estoy emocionado... Estoy emocionado... Ese uno queda acá adentro... Y el otro va para... Para allá... Para el quincho... ¿Sí? Vamos a llevarlo uno allá al quincho... Vamos a llevarlo uno allá al quincho... Que ahora tenemos para lucir... Lugares lindos... Porque allá empezamos a hacer videos también... Así que... Mirá... Tum... 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 Va a ir con todos los cartelitos allá... A ver... Creo que da el alto... Me parece... Que eran 4 metros... A ver si no lo cortamos un toque... Lo tuneamos... Lo tuneamos... Sí... Esto da... Da el gozo... Así ya tenemos... Todo... El combo... Crossmaster... Olvídate... Queda acá atrás... Y uno allá... Bueno... Estamos laburando con esto... Fantástico... Bueno... Nada... Estoy llevado... Estoy llevado... Gracias batería... Ahí le vamos a poner la batería a la moto... Y ya arranca... ¿Sí? Y bueno... Hacemos así... Uno por mes... Porque veo que hay muchas cosas... Muchas cosas... Así que... Ahora vamos a hacer... Algo... Voy a separar bien... Hacemos... Tres sorteos... Uno por mes... Uno... Dos... Tres... Un par de herramientas más... Va con una remera... Una me quedo yo... Va con una remera... Otro combo... Otro combo voy a armar acá... ¿Sí? Y el balijón este... Bueno... Si no lo uso... También sale sorteo... Fantasme... No... Ese sí me lo quedo... Me parece... Bueno... Después hablamos con los de Crossmaster... Eh... Nada... Estoy empachado... Empachado... Vamos a completar ese... Tablerito... Cañón... Nada... Una locura... Gracias... Gracias a todos los... A todos... Mirá... Corrín y todo... Ahora estamos... Cheto... Cheto... Así que bueno... Estaba terminando unas cositas acá... La rampa es inociable... Me la hizo... Eh... Emma Ferrer... Y... Se lo llevé a que me haga este soporte... Eh... Casesi... Acá en Morón... Así... Pongo el acelerador... El cable acelerador acá... Me queda... Revisar el TPS... Que al último lo iba a... Conectar... Bueno... Ya... Está bastante... Avanzado este proyecto... Es un 2.4 con caja de Fiat... Todo original... Nada... Nada raro todavía... Después seguramente vamos a ir mejorando... Así que... Bueno... Fantasme... Disculpen el video anterior... Se me había perdido la memoria... Así que... Bueno... Nada... Encontré otra... La memoria... La otra no sé dónde está... Así que bueno... Gracias por los 100.000 suscriptores... Vamos a seguir creciendo... Vamos a seguir guardiando... A otros youtubers... Como dice ahí la carta... Jejeje... Eh... El Wikituber... Dale yo en inglés... Dale... Chau... 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 Nos vemos... Eh... Saludos... Eh... Saludos a Robin también... Que hace rato no... No los saludaba... Chau... ¡Suscríbete!